Oiga, Kakashi-sensei. ¿Sí? ¿Qué oculta tras esa máscara? ¿Qué? ¿Quieren saber qué hay tras mi máscara? Sí. Debieron haberlo pedido desde el principio. ¿Quiere decir que nos mostrará? Claro, no me importa. ¿Qué les ocurre? De acuerdo. Tras esta máscara. ¿Tras esa máscara? ¡Es John Cena! ¡Lanzame! ¡Bob, lanzame! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! No, 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 no. You should update your Android cleaner now or your phone might be slowed down and your battery may discharges quickly. Derectas, super saiyajin blu no chikara ni kaiouken no uanutsu da Escuchen a Charango, nuevo fenómeno de las redes sociales eh Tremendo Charango, cante un poquito, escuchen, deme un micrófono por favor Escuchen, escuchen, silencio, silencio, por favor, ahí va Música Muy bien, muy bien. En hoy hay muchas personas que pueden publicly contestar todos los usuarios, ¿hay que contestar a ningún tipo de maquillaje? ¡Un mes pagas! ¡Un mes pagas! ¡Un mes pagas! ¡More! ¡Painy, Painy, Painy! ¡Mapá! ¡Ay, son las únicas esperas que tenemos! ¡Painy! ¿Te vas a descompletar? ¡Painy! Pues esos chambas me hacen brindarle el susto. ¡Painy! Cada vez que ponan a sus condenados juegas, voy a creer que te has puesto los simples fuertes. ¡Painy! ¡Es un juego de niños! No, no, no. No es un juego de niños, no tiene. Es muy peligroso jugar con juegos. Un día se van a quemar. Es uno solo de los tiempos. Alerta sísmica Alerta sísmica ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Estuvo de poca! ¡Y esto que les aventó un chiflador! ¡Imagínense si las avientan un chiflador! ¡Muy divertido! ¡Sí! Yo no le encuentro lo divertido Lo que Leonel hizo estuvo bien Solo estamos jugando, es Navidad, mis Parece un juego, pero no es un juego Es pólvora, y por lo tanto es pólvora Esta pólvora no hace nada Solo luce sin casi un poco de ruido La pólvora es pólvora Y es pólvora Y por lo tanto es pólvora Y como veo que no lo tienes claro Vas a hacer una investigación Sobre los orígenes de la pólvora Y los peligros de usarla Pero nada También voy a hablar con tu mamá Estás castigado por tronar un cohete dentro del salón Es que tienen la nueva dotación de cohetes para todas las cosadas Gracias, Pai, eres el mejor papá del mundo Pono, pono, pono A ver, vayanse, vayanse a jugar Y para mi princesa Vamos a pasar aquí Mira, mira lo que te traje Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma, toma auch En cada hora, en cada día, solo pensar en Alemania, al pueblo y al rey, a nuestra nación de alegría y al pueblo de Alemania, ¡siegt aire! ¡Siegt aire! ¡Siegt aire! ¡Siegt aire! Niñas aquí, niños acá, una fila, una fila. ¡Siegt aire! ¡Siegt aire! ¡Siegt aire! ¡Siegt aire! ¡Siegt aire! ¡Aláhuacba! 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 ¡A la láhuacba! ¡Aláhuacba! ¡Aláhuacba! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!